Es una muestra que venimos pensando con Juan Paz hace unas semanas nomás. Se dio todo muy rápido. Él está de paso acá por Ray Grande. Es un artista muy groso, reconocido nacionalmente. Tiene un face que se llama Disculpen las Molestias, que tiene un montón de seguidores. Está de paso, yo vi que estaba dibujando cosas de Ray Grande y le pregunté, porque lo conozco igualmente, él participó en la calaucha, en la revista que hacemos con Fede Rodríguez. Y vi que estaba subiendo dibujos de los asentamientos y le pregunté, ¿Vos estás Ray Grande o estás extrañando mucho Ray Grande? Y me dice, no, estoy acá, le digo, bueno, hagamos algo. Así que ese algo se transformó en una juntada con varias botellas de vino y de ahí surgió la idea de hacer una muestra juntos. Para aquel que no lo conoce, ¿con qué se va a encontrar en la muestra? Se va a encontrar con Juan Paz, que mucha gente no lo conoce acá. Y él estuvo dibujando mucho sobre los asentamientos. Él tiene una idea bastante extraña en su cabeza a la hora de dibujar. Él hace acuarelas muy buenas. Y va a estar presentando dibujos que estuvo haciendo justamente de Ray Grande. Son dibujos únicos. Va a estar a la venta, es una buena posibilidad de conocer su arte. Yo me acople a lo que estaba haciendo él, así que también me puse a dibujar casas. Casas que siempre veía por ahí, que me gustan mucho. Y me decidí a dibujarlas, un poco inspirado también en Juan. Así que va a ser un poco diferente a lo que yo suelo hacer, que es historietas o cuadros. Esta vez van a ser ilustraciones. Y van a tener la posibilidad de la gente también de adquirir las obras. Que eso está bueno.